Oye, ¿tú sabes que te necesito? Eres a quien quiero, créeme Soy sincero al decir que a nadie como a ti Me ha entregado alguna vez, créeme Soy, en cada beso, lo mejor, lo más sincero de mí Hoy te puedo decir, que ocupas un lugar Que nadie ha de llenar, nunca Indispensable para mí, será Inigualable como a nadie Porque estás en una parte tan grande De mi alma Cubre todo lo que en ama el corazón Indispensable para mí, será Inigualable como a nadie Porque estás en una parte tan grande De mi alma Cubre todo lo que en ama el corazón Llévame dentro de ti No me dejes escapar Guárdame en aquel lugar Donde nadie puede entrar Indispensable Indispensable Eres para mí Indispensable en cada momento Porque no sé controlar lo que siento por ti Indispensable Eres para mí Solo para ti Solo para ti Solo para ti Quiero ser prenda linda Todito para ti Y vuelve Anda ¡Anda! ¡Qué sweet! Indispensable Eres para mí Chica, mi corazón me palpita Yo se me grita Que solo sabes Que eres para mí Como golpes en erupción Me encuentro Encendido por ti Y como me gustas Dice Dice No me gustas Solo para ti Dice No me gustas Porque no me gustas Dice Eres para mí No, no puedo vivir No, sin el amor que me das tú Dispensable, eres para mí Indispensable a cada instante Daré la vida por ti Dispensable